Ya que dentro del paquete de reformas fiscales se encuentra a grabar la planilla del IVA solo a quienes tengan salarios superiores a 10.000 quetzales. A partir de hoy, el gobierno de la república inició una romería con diversos sectores sociales para discutir el pacto fiscal, el cual presentará la próxima semana al legislativo. El ministro de finanzas públicas, Pavel Centeno, manifestó que uno de los puntos relevantes es el incremento al mínimo vital, es decir, que presentarán planilla del impuesto sobre la renta solamente a aquellos que ganen más de 48.000 quetzales anuales. Una franja de trabajadores que gana hasta 5.000 quetzales no van a pagar el impuesto sobre la renta, es decir, manteniendo el criterio de que el país y la gente tiene grandes problemas con inflación, con ingresos o desempleo. Entonces lo que queremos es que los que están trabajando en relación de dependencia directa hasta 5.000 quetzales no paguen. Esto incluye policías, maestros, enfermeras y prácticamente una franja ancha de la población que requiere de recursos y no está en la capacidad de pagar más. Estas reformas vendrán a complementarse con la ley antievasión 2, en donde las personas pueden inscribirse como pequeños contribuyentes. Al establecer el pequeño contribuyente usted se inscribe como pequeño contribuyente y lo único que hace es pagar el 5%, ya no paga el IVA, no paga el ISR completo, sino que solo paga el 5%, pero está establecido para solo aquellas personas que ganan hasta 60.000 quetzales o sus ingresos son hasta 60.000 quetzales. Por eso es una factura especial para pequeños contribuyentes. A decir de Centeno lo que se busca con estas reformas es transparentar y mejorar el gasto público, luchar contra el contrabando, la ilusión y evasión fiscal. Esta propuesta fue presentada ante la bancada del partido oficial, en donde representantes de esta esperan que sea aprobada, aunque sus resultados se vean a largo plazo. Quien lo que debemos estar conscientes es de que esta reforma prácticamente va a rendir sus frutos plenos prácticamente en el año 2014. No es este ni siquiera el gobierno que resultará beneficiado de esta reforma, sino prácticamente será el próximo gobierno.